Escuchame una cosa, vos tenés un ahorro, tenés un anillito, un pulserito, una cadenita 20 dólares que lograste comprar, escuchame una cosa y no sabés dónde guardarlo porque tenés miedo a que te lo... yo te digo que hacer Lo primero que vas a hacer es que vas a conseguir un rollito de papel higiénico y lo vas a cortar Puedes agarrar un frasco, te vas a fijar Vamos a sacarle un pedacito, vamos a sacarle un poquito, vamos a recortarle un toque a esta joya, mirá, vas a buscarte una gomita o unos ganchitos o algo con que darle el tamaño que vos quieras En mi caso, mirá, tengo una gomita, vamos a hacer así Y esto Va a ir ahí Vos tenés anillitos que querés guardar, ¿qué haces? Los vas a poner ahí Tienes un, trata que sea más que esto, no, pero tenés un sorrito que querés guardar También los haces un rollito Y los ponés ahí Ahora con la ayuda de un embudo, o si te da por pulso, lo hacés elito Te buscás, no sé, arroz polento, pan rallado, lo que se te ocurra Ya Y lo empezás a poner Aquí es el frasquito, un poquito de papel higiénico Y adentro la guillulla y las alhajas de la abuela Antes de terminar de completarlo, vas y buscás, no sé, yo busqué papel higiénico y lo pones ahí, adentro Que te quede algo más o menos como eso Y ahora sí, completás con el resto de lo que quieras Hasta completar el frasco Si lo podés meter adentro, y no como yo, muchísimo mejor Yo creo que me llevé collage Dibujo Ahí hasta arriba, ahí arriba Cerrás Si tenés ganas Y haces un papelito que diga polenta El otro lado tampoco se ve Acá no se ve Acá no se ve Y lo pones en la lacena, el fondo, en el medio, el condimento, el ají molido, el pimentón, el ajo deshidratado Lo que tengas ganas Dos cosas que es importantísimo Si alguien entra a tu casa y te roba el pan rallado, la polenta, el pimentón o el ají molido Es que estamos hasta las pelotas La segunda Yo en mi casa no guardo las cosas así Tampoco tengo nada que guardar Como verás el video lo hice con un billete de 200 pesos Como diría el negro Éramos tan pobres